En el capítulo 19 se extienden las notas metafísicas presentadas anteriormente que tienen conexión con los fantasmas manteadores del capítulo 18. Es más, la temática ahora parece girar en torno del famoso misticismo español de finales del siglo XVI, y no es de sorprender que encontremos aquí otro conflicto con la Inquisición, institución siempre sospechosa de las visiones radicales de poetas como Santa Teresa de Ávila o San Juan de la Cruz. Al principio de la aventura del cuerpo muerto, en la que resuena la figura de Grisóstomo, Sancho especula que las desventuras recientes de los héroes se deben al hecho de que Don Quijote no haya cumplido con sus declaradas intenciones de no comer pan a manteles ni con la reina folgar hasta quitar aquel almete de malandrino o como se llama el moro que no me acuerdo bien. Don Quijote observa que Sancho también lleva su parte de la responsabilidad. Entiendo que de participantes no estás muy seguro, pero de todos modos jura hacer la penitencia prometida. Luego Sancho reclama que esta vez su amo cumpla con su palabra, porque si no, quizá les volverá la gana a las fantasmas de solazarse otra vez conmigo y aún con vuestra merced, si le ven tan pertinaz. Estos términos le hubieran recordado al lector barroco la jerga de la Inquisición, que calificaba de participante a quien mantuviera tratos voluntarios con los excomulgados y de pertinaz a quien persistiera en su heterodoxia. Posteriormente, el narrador nos indica que se cierra una noche particularmente oscura. Es la primera de una serie de alusiones a la filosofía de San Juan de la Cruz, cuyo poema Noche Oscura señalaba la vía mística y contraintuitiva de lograr que el alma llegue a Dios. Cuando ven acercándose una muchedumbre de luces, Sancho cree que son los fantasmas de nuevo. Pero se trata de una procesión de encamisados que llevan un cadáver desde Baeza a Segovia, la trayectoria norte-sur tanto de la novela como de la vida de San Juan. Según sus novelas de caballerías, Don Quijote interpreta que el muerto ha sufrido algún agravio que necesita de su venganza, y cuando los de la procesión lo ignoran, se vuelve encolarizado y los ataca. El primero que Don Quijote derriba de su mula, un estudiante religioso, lo lleva mal, pues su bestia se le cae encima, dejándole una pierna quebrada. Gracias a la agresión de Don Quijote, los encamisados pensaron que aquel no era hombre, sino diablo del infierno, y a la misma vez, éste confiesa que pensaba que aquellos eran los mismos satanases del infierno. Aclarada la confusión recíproca, Sancho, que de manera hilarante reclamaba el botín de la batalla, acude en ayuda del joven religioso para que vuelva a subirse sobre su mula. Cuando se marcha el bachiller, Sancho le declara el heroísmo de su amo. Si acaso quisieran saber esos señores quién ha sido el valeroso que Tales los puso, diráles vuestra merced que es el famoso Don Quijote de la Mancha, que por otro nombre se llama el caballero de la triste figura. Claro está que este nuevo apodo le fascina a Don Quijote y cuando le pregunta a Sancho qué le ha llevado a ponérselo, éste responde que tiene vuestra merced la más mala figura de poco acá que jamás he visto, y lo atribuye a la hambre y a la falta de las muelas. Con esto se ríe Don Quijote, y cortando esta risa, de repente vuelve el bachiller y descomulga a nuestro héroe. El latín que utiliza enfatiza la autoridad del catolicismo romano. Olvidáveseme de decir que advierta vuestra merced que queda descomulgado por haber puesto las manos violentamente en cosa sagrada. Yuxta ilud, sicuis suadante, diabolo, etc. Don Quijote, de manera reveladora, se lo lleva como una divisa de honor. En la memoria tengo lo que le pasó al Cid Ruy Díaz, cuando quebró la silla del embajador de aquel rey delante de su santidad del papa, por lo cual lo descomulgó, y anduvo aquel día el buen Rodrigo de Vivar como muy honrado y valiente caballero. Curiosa aseveración esta, Don Quijote no solo se identifica con el Cid, sino más bien con el Cid oficialmente marginado por la Iglesia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!